Todo mal, columna Germán Vargas Lleras. Ya tuve oportunidad la semana pasada de comentar la paliza política que recibieron el pacto histórico y el presidente Petro el 29 de octubre. De allí para acá, solo errores y provocaciones, como la publicación de un desconcertante mapa electoral en donde se muestran triunfador en buena parte del territorio nacional. A ello siguió en la misma línea y con el mismo propósito la invitación restringida a palacios del grupo de gobernadores, según él, afectos al gobierno. Grave error ir discriminando y graduando de enemigos a los mandatarios regionales. Los convocados, ni manera de excusarse, so pena de ser señalados como contradictores y no merecedores de recibir las dádivas del gobierno central. Es la primera vez en mi vida pública que veo una acción de tal torpeza, como si Petro solo fuera a gobernar con los departamentos y ciudades que se declaren copartidarios suyos. Para el alcalde de Bogotá, ni un saludo. Todo indica que la controversia sobre el metro persistirá. Y tal como lo advertí, basado el debate electoral, el gobierno entró con toda apresión a la aprobación de sus impopulares reformas, comenzando por la salud, tal vez la más polémica. Intentó arruvillar al Congreso en sesión cuya graduación constituye prueba reina para iniciar acciones legales. Todo orquestado desde la presidencia por el señor Calli, quien hace y deshace con violación del reglamento y arriesgo de solpato político. En buena hora las fuerzas de la oposición a las que se han sumado quienes interpretan los resultados de las pasadas elecciones como un rechazo a las reformas, han impedido su trámite y aprobación. Quién sabe por cuánto tiempo resistirán el embate. Por el lado del orden público y la paz total, las cosas no podrían ir peor. A la descomunal torpeza del secuestro de Mané Díaz, que recién terminó el jueves con el despeje de miles de kilómetros en la Guajira, se añadió el anuncio de suspensión de negociaciones por parte de las disidencias al mando de Mordisco. A todas estas, el país sigue preguntándose si aquí tenemos secuestrados de primera, de segunda y de quinta. Se habla de más de 40 personas en poder del ELN. Al parecer 19 de ellas están confirmadas. Pero a diferencia de días, el gobierno no hace ni dice nada. Estarán de acuerdo con que esa práctica contraria al derecho internacional humanitario se prolongue durante las negociaciones. ¿El gobierno solo se molesta cuando hay repercusiones internacionales? Bueno, que nos aclaren y que las ONG no guarden silencio cómplice. Y en el frente económico las cosas tampoco pintan bien. La inflación no cede como nos había anunciado el ministro Bonilla, y todo hace pensar que cerrará en dos dígitos a final del año. En consecuencia, Creo pierde su tiempo el gobierno exigiendo al Banco Central una baja de las tasas de interés. Prácticamente todos los sectores industriales 34 de 39 muestran cifras de desaceleración o franca parálisis. La industria en su conjunto cae en 4%. Asimismo, la vivienda cae un 31% y la interés social en un 49%. Obras iniciadas caen en 23% y obras civiles en un 16% y el comercio en más del 6%. Las ventas de vehículos en más del 32%. Las exportaciones en más del 15% y las importaciones en más del 20%. La inversión extranjera cae en 5% y el consumo de los hogares en más del 3%. Se estima que la economía de su conjunto no crecerá más de un 1% este año, si nos va bien. La generación de empleo estancada. Quien duda que ello se debe al clima, incertidumbre y desconfianza que este gobierno ha creado con su propuesta de reforma en sectores claves para nuestro desarrollo, y también a los permanentes anuncios de intervenciones que inmediatamente se traducen en decisiones empresariales. Hago este crudo pero real balance en lo político, el orden público y la economía para llamar la atención del gobierno y del presidente Petro, en la necesidad de no profundizar la crisis y atender el resultado de las elecciones recientes, y en consecuencia abrir nuevos espacios de entendimiento y búsqueda de consensos con las fuerzas políticas, las regiones, los empresarios y en general toda la sociedad colombiana, que no desea seguir en esta confrontación auspiciada desde el Ejecutivo, y que rechaza la práctica de comprar conciencias y voluntades para aprobar unas reformas que el país no desea por insostenibles e inconvenientes.